En los siguientes momentos, una música católica tocará tu corazón y llenará el planeta. Algunas tendrán la dulzura de un hermoso canto, y otras serán fuertes y vibrantes con la fuerza de la palabra. Pero todas, de diversas maneras, te llevarán a un encuentro con Dios. Nosotros seremos partícipes de ese camino interminable. Esto es MCB, Música con Bendición. ¡Bienvenidos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de MCB, Música con Bendición. El primer programa de música creado para aquellos que disfrutan de la música católica como tú. Esta noche, el canal de Cantantes Católicos Unidos está feliz de tenerte y sobre todo, de compartir contigo esta experiencia de evangelización. Porque para nosotros, la evangelización es llegar a todos. Y por ello, una manera de hacerlo es a través del arroba Cantantes Católicos Unidos. Que si tú lo posteas en Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, podremos llegar a todo el planeta. Esta noche también es la noche de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Santísima Virgen María, quienes son los que nos guían, nos inspiran y nos hacen llegar a donde ellos desean. Por eso, iniciamos esta noche con un gran grupo. Este grupo se llama Red Fusión. Está conformado por los hermanos Alejandro Domínguez y Andrés Catol. Ellos sí tienen un trabajo pastoral con la música y los audiovisuales. ¿Te animas a verlo? ¡Vamos a verlo! Aunque venga la tormenta, aunque siga en el desierto, Yo te seguiré, aunque no vea el horizonte, Yo te seguiré, aunque pase por la niebla, Te seguiré, te seguiré, te seguiré, porque confío en ti. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, Doy un paso de fe. Aunque no pueda pensar, yo te seguiré, aunque sufra de ceguera, Yo te seguiré, aunque el mundo me rechace, Yo te seguiré, aunque el norte sea un abismo, Te seguiré, te seguiré, te seguiré, porque confío en ti. Yo te seguiré, te seguiré, te seguiré, Doy un paso de fe. Mi fe mueve montañas y yo las moveré. Mi fe rompe cadenas y yo las romperé. Mi fe levanta a los muertos y me levantaré. Yo te seguiré, te seguiré, porque confío en ti. Aunque no vea tus llagas, yo te seguiré Aunque sienta que estoy solo, yo te seguiré Aunque la cruz sea pesada, yo te seguiré Aunque no me odrea nada, yo te seguiré Aunque venga la tormenta, yo te seguiré Aunque siga en el desierto, yo te seguiré Aunque no vea el horizonte, yo te seguiré Aunque pase por la niebla, aunque no pueda pensar Yo te seguiré, aunque sufra de ceguera Yo te seguiré, aunque el mundo me rechace Yo te seguiré, aunque el norte sea un abismo Te seguiré, te seguiré, te seguiré Porque confío en ti Te seguiré, te seguiré, te seguiré Doy un paso de fe Te seguiré, te seguiré, te seguiré Porque confío en ti Te seguiré, te seguiré, te seguiré Doy un paso de fe Un tema que ha estado causando tendencias en las redes Es el tema del grupo Yadá Con su canción Me enamoré Un grupo de jóvenes que participan activamente de la iglesia A través de su ministerio de música Después de ellos Viene Marlene Murillo Con la canción Gracias Señor Aquí que hay una rumbita buena ¿Vas para esa? ¿Cuál para esa? Si voy para un servicio con este man en la iglesia ¿Qué isla Jaime? Qué tarde Vamos para el servicio ¿Qué es lo que se llama? Me enamoré, me enamoré, me enamoré Se siente lindo, me enamoré, me enamoré, me enamoré Debo decirlo, me enamoré, me enamoré, me enamoré Se siente lindo, me enamoré, me enamoré, me enamoré De Jesucristo Mi vida vacía, tú la cambiaste, me la alegraste con tu amor Me la transformaste, tú la llenaste Vivo contento, vivo mejor Todo era cambiado, ahora me miran y se preguntan ¿y qué pasó? Soy un hombre nuevo y ahora comprendo Tu amor es puro, no existen dos Así me enamoré, así me enamoré Así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré Así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Ahora no estoy solo, voy a cerrar mis ojos siendo tu presencia en mi alrededor Me siento confiado en ti caminando, todo problema resuelvo yo En momentos tristes tú me consuelas, no me abandonas, qué bendición Quiero me perdones todos mis errores, por eso canto esta canción Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Hermano querido, no te canses, síguete enamorando del Señor, que te sorprenderá Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, se siente lindo, me enamoré, me enamoré, me enamoré Debo decirlo, me enamoré, me enamoré, me enamoré, de Jesucristo Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Así me enamoré, así me enamoré, así me enamoré, me siento dichoso, me enamoré Todo me lo has dado, Señor, me ha dado el don maravilloso que es la vida, Señor Todo tiene huella de ti, y reconozco que tú eres bendición y perdón Todo me lo has dado, Señor, una casa donde puedo habitar con tranquilidad Porque he recibido de ti una familia donde he aprendido del amor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Porque todo me lo has dado, Tú Gracias por el día de hoy Que me permite contemplar lo hermoso de tu creación Por tu amor y por tu bondad Por el trabajo digno donde puedo ganarme el pan ¿A dónde podría llegar si no contara con tu fuerza y protección ante el mar? Por todo esto, gracias, Señor Que entregaste tu vida para mi salvación Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Porque todo me lo has dado tú Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Porque todo me lo has dado tú Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Porque todo me lo has dado tú 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 A continuación te presentamos una cantante con un timbre de voz muy bello y un performance muy especial Su nombre Cristina Quintero Ella nos presenta un tema junto con el cantante Luis Mauricio que se llama ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu presencia? ¿Cuánto vale yo la quiero? Pues mi pecho está sediento Si en tu presencia solo hay tormento Trabajaría sin descanso Por tu presencia oh Padre bueno ¿Cuánto vale daría todo? Solo dime Solo dime Yo la quiero No vale nada No vale nada Hija mía Para ti Todo es gratuito Pues mi hijo pago todo Todo Con cuerpo y sangre Y martirio Permanezco en tu presencia ¿Qué más quieres hija mía? Abre el corazón Abre el corazón y pide Te lo lleno Todo es mío Te lo lleno ¿Cuánto vale tu perdón? Cuánto vale yo lo quiero Pues mi pecho está sediento Sin tu perdón solo hay tormento Trabajaría sin descanso Por tu perdón, oh Padre bueno ¿Cuánto vale daría todo? Por mis culpas solo hay tormento Oh, no vale nada, hija mía Ven y búscame en el sacramento Deja que mi gracia te levante Yo te hice, yo te quiero Tú y yo estamos unidos Qué gran gozo aquí se siente Aquí se siente Te amo infinitamente Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es para siempre Tú y yo estamos unidos Tú y yo estamos unidos Qué gran gozo aquí se siente Te amo infinitamente Nuestro amor Nuestro amor Es para siempre Una cantante que le sabe dar a su canto testimonial Toda la fuerza de su espiritualidad Junto con esa fuerza interpretativa Es Paola Giraldo Con su tema Yo no entendía Andaba por el mundo Y yo no entendía Desprevenida Creía que todo, todo, todo Yo tenía Era feliz porque sentía que encontraba Que encontraba Todo lo que mis pensamientos Dios anhelaba, creía tener todo lo que necesitaba Hasta que un día la oscuridad tocó mi puerta Caí al abismo, iba a morir, mi herida estaba abierta Mi mente se escapó de mí y el dolor golpeaba mi existir Yo no entendía por qué pasó a mi tú y me hacías Te amaba al cielo y no encontraba la respuesta que buscaba Mi mente se escapó de mí y el dolor golpeaba mi existir Yo no entendía por qué eso a mí tú me hacías Y te culpé por mi dolor ¿Dónde estabas tú, Señor? Pues no encontraba yo salida mi aflicción Andaba por el mundo muy desprevenida Y ya que todo, todo, todo yo tenía Era feliz porque sentía que encontraba Que encontraba Todo lo que mis pensamientos anhelaban Y a tener todo lo que necesitaba Hasta que un día la oscuridad tocó mi puerta Y al abismo iba a morir, mi herida estaba abierta Mi mente se escapó de mí y el dolor golpeaba mi existir Yo no entendía por qué eso a mí tú me hacías Me aclamaba al cielo y no encontraba la respuesta que buscaba Mi mente se escapó de mí y el dolor golpeaba mi existir Yo no entendía por qué eso a mí tú me hacías Y te culpé por mi dolor ¿Dónde estabas tú, Señor? No encontraba yo salida mi aflicción Yo no entendía por qué eso a mí me hacías En tus tiempos tengo fe Me uní a tu cruz y allí te hallé Limpias con besos mis heridas Le das sentido a mi vida Pues eres tú, mi buen Jesús, mi gran amor Pues eres tú, mi buen Jesús, mi gran amor Pues eres tú, mi buen Jesús, Rey y Señor Desde la ciudad de Cali Viene el cantautor Marlon Vargas Él nos presenta una de sus mejores canciones Un tema titulado Confía Escuchemos Escuchemos Es el momento perfecto Es el momento perfecto Para entregarle tu vida Confía en él Confía en él, Señor Jesús, y él hará maravillas Confía en él, Señor Jesús, y él hará maravillas Confía en él, Dios, y él hará maravillas Donde nadie puede, él puede Donde nadie quiere, él quiere El todo lo hace posible para ti El todo lo hace posible para ti El todo lo hace posible para ti Si acabaste con todo, destruiste tu vida Si ya no queda nada, deja la puerta abierta Si tu llanto no cesa, porque es muy grande el daño Su palabra es aliento, déjala entrar en tu vida Confía en Él, Señor Jesús Y Él hará maravillas Confía en Él, Señor Jesús Y Él hará maravillas Donde nadie puede, Él puede Donde nadie quiere, Él quiere Él todo lo hace posible para ti Donde nadie puede, Él puede Donde nadie quiere, Él quiere Él todo lo hace posible para ti Él todo lo hace posible para ti Sólo tienes que confiar en Él, Señor Él todo lo hace posible para ti El joven cantautor Andrés Catol tiene un tema muy impresionante Ese tema se titula Yo creo en ti Si, yo creo en ti Él todo lo hace posible para ti Él es de mí Él es de mí Amén. Yo creo en ti, aunque no creas en mí. Y soy feliz a pesar de que no creas en mí. Y me siento a tu lado, me regocija estar junto a ti. Y te doy gracias por ponerle frente a mi pueblo. Yo creo en ti, no se te olvide. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Y no importa que te sientas, solo estoy aquí junto a ti. Porque yo creo en ti, y no importa que sigas renegando de mí. No estás solo, yo creo en ti. Eres mío, eres de mi propiedad. Nadie tiene el derecho de arrebatarte de mí. Yo creo en ti, yo creo en ti. Apropiate del sol, no solo eres alguien más. Eres mi elegido y creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo, yo creo, yo creo en ti Yo creo en ti César Ferri es un joven cantautor con un performance muy especial Una letra muy profunda y una voz impecable Él nos presenta su tema que se titula Te necesito Dios Aquí estoy, amado Señor Mi alma abierta frente a ti Vengo a decirte que te necesito En mi vida para seguir Mi corazón te quiero entregar Para adorarte, oh mi Jesús De rodillas te quiero alabar Quiero entregarte mi gratitud Te necesito Dios En mi camino hoy En todo momento te adoraré Te necesito Dios Eres mi fuerza y yo Toda mi vida te seguiré Toda mi vida te seguiré Te necesito Dios En mi camino hoy En todo momento te adoraré Te necesito Dios Te necesito Dios Eres mi fuerza y yo Toda mi vida te seguiré Te necesito Dios Te necesito para mi vida Dios Te necesito para adorarte Dios Te necesito en mi camino Oh Dios Te necesito Oh Dios Te necesito para mi vida Dios Te necesito para adorarte Dios Te necesito en mi camino Oh Dios Te necesito Te necesito Dios Te necesito para adorarte En todo momento te adoraré Te necesito Dios Eres mi fuerza y yo Toda mi vida te adoraré Toda mi vida te seguiré Te necesito Dios Te necesito Dios En mi camino Te necesito para adorarte En todo momento te adoraré Te necesito para adorarte Te necesito Dios Eres mi fuerza y yo Toda mi vida te seguiré Te necesito Dios Te necesito Dios En todo momento te adorarte En todo momento te adoraré En todo momento te adoraré Te necesito Dios Te necesito Dios Eres mi fuerza y yo Toda mi vida te seguiré El cantautor Iván Jiménez Tiene una propuesta musical Por demás bella En las imágenes Y en el canto Su canción Cada paso Tiene una propuesta musical Y en el canto Como pasos en la arena Siento que mi amor por ti se va Como un castillo se derrumba Por hacer mi voluntad Sin mirar Sin mirar atrás Por temor a ver lo que pasa En mi realidad Apareces tú Me tomaste tú Para nunca más soltarme Me regalas tu perdón Me acoges con tu amor Me acoges con tu amor Dispuesto estoy Como un ave me soltaste Como un ave me soltaste Para darme libertad Hoy acudo a ti Para calmar mi sed a tus pies Mi buen seno Me abrazas tú Me reconfortas tú Para así poder mirarte Me regalas tu perdón Me acoges con tu amor Dispuesto estoy A escuchar tu voz En cada paso En cada paso Que he hecho todo Dame fortalezas Para no decaer jamás Dame agudeza Dame agudeza Para poder entender Pero ante todo Para creer Me regalas tu perdón Me acoges con tu amor Dispuesto estoy Dispuesto estoy A escuchar tu voz En cada paso En cada paso Que he hecho todo Me acoges con tu amor Dispuesto estoy A escuchar tu voz En cada paso Que he hecho todo Me acoges con tu amor El profesor José Martín Coronado Desde Perú Se complace en presentarte Un tema que es Uno de mis favoritos Nacido de la inspiración De jornadas y retiros El tema se titula Resucitó Que se unen nuestras voces A la acción A la acción De esta plegaria Que se eleva En los sonidos De guitarra Reunidos en la noche A la espera del mañana Con los signos En la voz De Dios Padre En el alma Hoy merece Recordar Que el buen Señor En la cruz Abrió los brazos Fue verdad Que nos amó Hoy es tiempo Hoy es tiempo Del Espíritu De Dios Que nos murmura Al oído Anda a ver Síguelo Resucitó Resucitó Como lámpara de vida Resucitó Su esperanza es infinidad Que estará con nosotros Como está la luz del día Tomaré tu Eucaristía Por la fe Por la esperanza En ti Señor Resucitó Resucitó Como lámpara de vida Resucitó Su esperanza es infinidad Que estará con nosotros Como está la luz del día Tomaré tu Eucaristía Por la fe Por la esperanza En ti Señor Señor Tomaréko Monten Tomaré Amén Una voz fresca, dinámica, una fe sin fronteras Es la voz inconfundible de Jason Guzmán Él nos comparte su tema Eres mi fuerza final Cuando quiero llorar Y quisiera huir Cuando ya no hay fuerzas Y me quiero rendir Cuando el mundo me nubla Y quisiera morir Llegas con tu presencia Y me haces vivir Y tú me levantas del abismo Al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú te has quedado Y tú me levantas del abismo Al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú te has quedado en mí Yo quiero vivir en ti Hoy Tú me levantas del abismo Y tú me levantas del abismo Al que me dejé llevar Y aunque me haya apartado Tú nunca me dejarás Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Yo quiero vivir Porque tú eres la fuerza Que ha llenado mi corazón Porque tú eres la fuerza Porque tú eres la fuerza Porque tú eres la fuerza Y hoy yo quiero vivir en ti El primer programa de videoclips Destinado especialmente para ese público maravilloso Que disfruta de la música católica Recuerda que la mejor forma de evangelizar Es difundir nuestro hashtag Que es Cantantes Católicos Unidos A través de las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y Youtube De tal manera que llegue a todo el planeta Estuvo con ustedes esta noche José Martín Coronado desde Lima, Perú Transmitiendo para el canal de Cantantes Católicos Unidos en Colombia Porque la evangelización no tiene fronteras Y te recordamos que aquí En el canal de Cantantes Católicos Unidos Tenemos desde las 5 de la mañana El rezo de intercesión A las 12 del mediodía La oración del ángelus A las 3 de la tarde El rezo de la coronilla de la divina misericordia Y a las 8 y media de la noche El rezo de Santo Rosario Una programación delicada especialmente A servir a Dios nuestro Señor Se despide de ti José Martín Coronado Que tengas un hermoso y lindo fin de semana Que la Virgen te bendiga Y el Señor Jesucristo esté siempre en tu corazón Todos los días Cuídate Nos vemos Hasta la próxima edición Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!